...que alguien del Partido Popular dé lecciones en Madrid, que se ha robado del agua, de las víctimas del terrorismo. Púnica, Lezo, Gürtel... El 0,63% de lo que se roba en Andalucía. ...que tenéis la sede en Génova pagada con dinero negro, hospedal, policía patriótica, etc., de dar lecciones de corrupción. Yo creo que habría que tener, para empezar, un poco de... Bueno, y eso es justicia Chávez y Niñan. De discreción. Dos, yo voy a leer lo que Fijó, Alberto Núñez Fijó decía en el año 2019, y digo palabras textuales, cuando no era, no dirigía al Partido Popular Nacional, y decía, lo siento por Niñan, no es una persona corrupta, cierro comillas. Esto lo decía Alberto Núñez Fijó. ¿Sabes lo que decía? ¿Sabes lo que ocurre? Que Alberto Núñez Fijó, en su día, cuando no estaba en política nacional, ayer no estuvo tampoco desafortunado, dice lo que dice todo el mundo, cae... Menos los jueces... Entonces, el señor Riñán ha robado cero euros, que el señor Chávez ha robado cero euros, que Pepe y Manuel, como le llaman en su familia y como le llaman sus compañeros, son gente decente, que vive honradamente y que viven humildemente. Y que no son ni Ignacio González, que no son ni Granados, que no son la gente de la Púnica, que no son los sinvergüenzas en Madrid que han robado del agua y de las víctimas del terrorismo. Los jueces del Supremo han dicho que está demostrado que había una toma corrupta y que Griñán estaba al corriente y la toleró. Es decir, es un delincuente que toleró que otros robaran. Delincuente los que han robado en Madrid, por cierto, sin coste político en Madrid. Porque en Andalucía ha habido un coste político. Por supuesto que ha habido errores en la Junta de Andalucía, a la vista está, de que el Partido Popular, después de 40 años, gobierna después de que el Partido Socialista... Después de tanta corrupción, es lógico, los votantes les han echado. En Madrid, cuando yo... ¿Sabe lo que dice el partido?